Hola muchachos, vamos a resolver un problemita de examen de admisión, en este caso Cepun 2023-1 del grupo B. En este caso vamos a ir a la pregunta número 29 que me dice, en el pentágono ABCDE, nos están diciendo que AB es igual a BC, es igual a CD, es igual a E, que vale 3 raíz cuadrada de 10, ¿no? Entonces por acá vamos a poner 3 raíz cuadrada de 10, ¿no? Por acá vamos a poner 3 raíz cuadrada de 10, por acá vamos a poner 3 raíz cuadrada de 10 y también acá vamos a poner 3 raíz cuadrada de 10, ¿no? Ahí está, muy bien, ¿qué más nos están diciendo? Nos están diciendo que DE vale 12, o sea que este de acá dice que vale cuánto? Vale 12, ¿no? Ya, muy bien, ¿qué más nos dicen? Que los ángulos BAE y BCD dicen que es 90 grados, ¿no? O sea que en este caso, este de acá es 90 y este de acá tiene que valer 90, ¿verdad? Muy bien, ¿qué más? Dice la medida del ángulo BED, BED, ¿no? BED. Ya, pues entonces en este caso tenemos algo así, ¿verdad? Mira bien, fíjate bien, ¿ah? BED, ¿no? O sea, este ángulo de acá que le vamos a poner X, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué es lo que tú puedes notar acá que también puedo unir qué cosa? BED, ¿no? Y si tú te das cuenta, tanto este triángulo de acá como este triángulo de acá son congruentes, ¿sí o no? Son congruentes, ¿no? Por el caso lado, ángulo lado, lado, ángulo lado. O sea, ¿qué significa? Que este segmentito o este ladito es igual a este ladito que en este caso le vamos a poner qué cosa? X, ¿no? Ya. ¿Qué se suele utilizar acá cuando se trabaja en un triángulo isósceles porque BED viene a ser isósceles? Es la altura, ¿sí o no? Relativa al lado no congruente, que en este caso es este. Pero este segmento tiene cuatro funciones. La primera es altura. La segunda es que sea bisectriz. La tercera es que sea mediana, o sea, que este de acá con este de acá sean iguales, que vamos a poner 6. Le voy a poner 6. Y la última, que en este caso se ve que es mediatriz, ¿no? Ya. Ahora, tenemos que calcular evidentemente la hipotenusa, ¿verdad? Ya, pues. ¿Y la hipotenusa cuánto debería valer? Este es 90 más 90, es 180. Pero si le saco la raíz cuadrada, este me sale cuánto? C raíz cuadrada de 5, ¿sí o no? Ya. Ahí está. Ahora está para que tú puedas analizar lo siguiente. Si yo me fijo en este triángulo, ¿ya? Yo tengo C raíz cuadrada de 5, este 6 que lo puedo poner como 6 por 1, ¿no? Y ya se parece a un triángulo notable, ¿verdad? Se parece a un triángulo notable conocido todavía. 6 por raíz cuadrada de 5 con 6 por 1, acá terminamos diciendo 6 por 2, ¿sí o no? Ahí está. Es por un triángulo notable, y ese es bastante conocido. ¿Y en qué triángulo notable vemos que la proporción de los catetos es de 1, es a 2, o de 2, es a 1? Es en el triángulo 53 medios, 127 medios. O sea que en este caso, este angulito de acá vale 53 medios, ¿sí o no? Porque mira al lado menor, igual cateto menor. Y este mira al cateto mayor. Es por eso que X, ¿cuánto vale? 127 medios, ¿sí o no? Ahí está. O sea que en este caso, ¿cuál es la respuesta? La respuesta viene a ser casita, muchachos, ¿no? Y ahí está. Entonces, chicos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo video. Chao.